Hola, hola, ¿cómo estás el día de hoy? Espero que te encuentres muy bien. Si eres nueva por aquí, pasa, suscríbete, eres bienvenida. Y hoy les traigo un nuevo video. Acabamos de limpiar todo el porche de aquí y aquí en esta esquina vamos a poner el pinito de navidad ya que el pino es muy grande, es muy alto y en mi sala el techo es un poquito más bajito así que no cabe ahí. Igual el porche está cerrado así que no hay tanto problema pero aún así no vamos a poner regalos en el pino hasta el mero día. Entonces pues acompáñenos, vamos a empezar a sacar el pinito de la caja que está allá y vamos a empezar a arreglar nuestro pino. Música 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 Y pues bueno aquí ya terminamos de acomodar el pinito y también le pusimos las luces, así que ahora vamos a empezar a acomodar las luces, así que ahora vamos a empezar a acomodarle todas las esferas y pues acompáñanos. Música 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 Y pues ya terminamos de acomodar nuestro pinito, espero que les haya gustado este video, lo hicimos entre los tres, nos tardamos muchísimo tiempo, el árbol no se ve grande pero está muy grande. Yo mido 5, yo mido 5,5 y el árbol pues está mucho más grande que yo, me imagino que son como de 6 pies y medio más o menos y pues la verdad si es mucho trabajo. Este año no compré nada para el pinito, todo lo reciclé, todo lo que tenía de años anteriores y pues también algunas esferas se fueron a la basura porque ya estaban dañadas, ya estaban feas y pues lo bueno fue que lo pudimos adornar completo, ahí está. Y pues quedó muy bonito como les digo, lo puse aquí en el porche y el porche está cerrado, entonces este, miren no sé si pueden ver, este es mi porche, está grande, en la cámara se mira un poco chiquito pero está grande. Y pues de este lado está la pared y pues de este lado está la pared y aquí está la puerta, entonces está cerrado. Y de este lado tengo más cositas porque de este lado aquí tengo una mesa, aquí pongo el nacimiento y aparte también pongo una ciudad navideña, así que pues esto va a estar en el próximo video. Y pues ahora sí, espero que les haya gustado, si les gustó por favor regálenme un like y déjenme un comentario y en este mes yo creo que ya voy a empezar a ver videos de navidad y también muy pronto se acercan los videos de el elf, acuérdense que ya llegó a la casa, así que muy pronto habrá videos sobre él. También estará el video de cómo voy a arreglar mi sala, mi cocina y cómo vamos a poner el nacimiento, cada año lo ponemos, así que pues espérenlo muy pronto. El nacimiento como les digo es un nacimiento pequeño y aparte pues a un lado yo sé que no tiene nada que ver la ciudad navideña con el nacimiento, pero pues así lo hacemos nosotros. Y pues es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado y yo creo que es todo, ahora sí me despido, es todo por el video de hoy, espero verlos muy pronto y nos vemos a la próxima. ¡Vas! ¡Vamos! A mí no me gusta la navidad, a mí me encanta. ¡Vamos!